ya se logró definir cuál es el sindicato que en base a derecho tiene que tener el foro sindical dentro de la empresa. Es el sindicato del señor Orlando Mejía, Orlando Mejía III, a quien se le ha dado esa atribución. Sin embargo, nosotros hemos sido congruentes con nuestros actos y en respuesta el señor Orlando Mejía pues aceptó el retiro voluntario de la empresa para que de una manera más sana, con un nuevo liderazgo, asuma la conducción del sindicato de la empresa de todos los hondureños. Esto nos viene a dar un clima de gobernanza, un clima de quietud. ¿Y quién no va a presidir entonces el sindicato? Pues eso deberá de ser un proceso que decía la asamblea del sindicato. ¿Se va? Sí, él se va el último de este mes. Ya se habló con él. Él dijo que lo hacía por el rescate de un dutel porque él creía en el proyecto de país que nosotros estamos presentando bajo el mando de nuestra presidenta Grisomara Castro.